Vamos al capítulo 81 y capítulo 82, que me habéis dicho que está muy guapo, vamos a ver si es verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estaría catalogado esto como sincronía contra XYZ? Y chicos Es que las cartas de las action card podrían incluso considerarlas guionazos ¿Una continua? Pero una continua Yo te ataco, tú me atacas, yo te defiendo Yo me defiendo, tú me atacas ¡Oscar! ¡Qué barbaridad, eh! Claro, justamente lo que estoy diciendo en estos juegos de guerra Madre de Dios ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, al corazón de la persona que tú quieras, ¿no, cerdo? ¿Qué pasa? 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 Chicos, continuamos y proseguimos, ¿vale? Esta batalla está entre la batalla y entre que le están comiendo el coquete, ¿vale? A nuestro Yuya, ¿vale? Esto es así Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el final de esta batalla Batalla que vosotros me habéis pedido que veamos el día de hoy Y que por supuesto, vamos a ver Joder, cuando estoy a punto de morir ya Pero en la parte rica ¡No chau! Las acción K lo hacen todo, tío ¿En qué lo notas? ¡Ostos, eh! Tirándole a los jugadores que son pay-to-win, ¿eh? Tirándole a los pay-to-win, chicos ¡Pupe, cupe, cupe! ¡Pupe, cupe! ¡Suscríbete al canal! 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 Te vas ya, Oscar ¿Cuándo nos ha tirado ese mago? ¿Cuándo se ha tirado? ¡Otra como se agarra el pavo! ¡Oh! Pobre ni mo Precio, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuándo se ha tirado? ¡No, no, no! ¡Muy parecido! ¿No es verdad? Pero realmente, no me gusta como niños. Tú, me has pensado antes. Por eso, hazle un beso. También me diré un beso. ¿Eh? En el que miras tú y las mujeres, me he pensado por qué me han pensado. Me he creado por las mujeres. Me he destruido. Me he destruido. lo que tienes que hacer, es un gran enemigo. El gran desenlace de los panas ¡Quieta! Es que en la rank up molan un huevo, no hay que decirlo Mola un huevo, tío No, no puede ser, viene otra, ¿eh? ¡Halcón supremo! ¡Hestia! ¡La bestia parda! Syncros contra XYZ, justo lo que habíamos dicho, claro ¡De todas las cartas! ¡Y aparte red de los monstruos! ¡Por diodes! ¡Inces! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Guau! ¡Guau consiguió sobrevivir! ¿Cómo? ¿Y cuánto? El próximo robot lo determinará todo ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La tiene! ¡El robo del destino! Esto es algo que nosotros nunca vamos a poder hacer, ¿eh? Sin jamás A verla jugada ahora Tiene que ir más lejos ¡Tiene que ir más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Ahí lo tienes! ¡Tienes! ¡Esto sería la Axe del Sh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se le clava a Jack Batallón Pero un bata Brutal El cuervo El cuervo El cuervo Ya es El cuervo El cuervo en el argentino oye, ha sido muy guapa esta batalla